Así yo lo dije, este era el momento que yo conquistaba lo que es mío, lo que siempre me ha pertenecido y ustedes, todos ustedes están viendo a la dinastía Rodríguez al surgir de una dinastía de verdad no dos o tres pelagatos, una dinastía completa, compuesta por verdadera familia, de raíz a raíz el ganador de la copa de la séptima edición, Manuel Rodríguez, el hijo del satánico el campeón mundial de la CWA, el dueño de la malicia y la nueva adquisición para la familia Rodríguez, el menor de todos, Yadiel Rodríguez damas y caballeros, junto a Víctor y junto a Ángel, vamos a poner a la CWA a otro nivel así mismo, esto es sencillo, porque los Rodríguez seguimos mandando y vamos y esto se lo aseguro yo a ustedes, como que soy un Rodríguez y por sobre todo, porque soy un martito ¡Dios! ¡Infelices! ¡Chorrecabrones!